Y con estas playeras de la mejor jugadora del torneo pasado. Pero bueno, pues la delantera sabemos el enorme potencial que tiene, dándole a Ferrer de iniciar un partido en donde entendemos perfectamente bien que tiene que adaptarse más a las exigencias que se buscan que tengan Tigres. ¡Señor Tame! ¡Vámonos! Ah, no, ¿cómo era? ¡Vámonos! ¡La árbitra central dice! ¡Fúmulo! ¡Sascribir historia con un balón! En general, México también está en el reflector por la violencia hacia las mujeres. Y este comentario del Tuca Ferretti, que es misógino y es homofóbico. Yaqui se perfila, pierna izquierda, ya se prepara, la esférica que viaja, segundo poste. Habían techado a Villeda algo nada sencillo, Geo. Esa es una rúbrica que sientas para meterla. Pero aunque sientes a alguien, ¿en dónde la pones? ¿Dónde te rinde mejor? ¡Cuidado la pelota en el disparo! ¡Quiso sorprender Díaz! Me pega muy bien, perdón. Sí, porque... Tienes que quitar o a Mayor, o a Cati, o a Ovalle, o a Sancho, o a este... No, me queda claro que titular no, pero cuando entra Cruz, ya sabes dónde colocarla, ¿no? Por extremo, por derecha, o media punta, o para que suba a Mayor. A Ovalle sabes que es por derecho, por izquierda, María. O sea, cada quien tiene su lugar. Servicio de Garza para la Universidad de Herrera. Herrera va sola, tiene que hacerla sola, él la tiene que hacer sola. Ya esperó, tocó, Duarte. Duarte, hay que ir con más decisión por esa pelota. Se le van dos de Duarte, ¿no? La acaba dejando... ¡Qué buen servicio de nuevo de Dinora! Va a aparecer Campa. Campa, el centro, el remate, lo llega Herrera. El disparo de Duarte, ¡gol! 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 ¡Gol de Pumas! ¡Fuerte dice! ¡Qué tanto me dicen! Aquí estoy, y estoy justamente para esto. Y en la primera que tiene Pumas, la manda a guardar. Ya lo está ganando, sí. Escúchelo bien. Lo está ganando Pumas, uno por cero. Por la nutrición, ¡gol! Que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la República. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Zarela, me gustaría ver cómo la baja Duarte, que además yo me la estaba viendo con todo. Y así un jugadón. Sí, si parecía mano, teníamos la duda, pero no muslo, pecho y adentro. Hablábamos de las cualidades que tenía Santa María, también las tiene Duarte, y esta es una de ellas. Tiene contundencia. De repente no tiene tantos sacrificios, tantos balones ganados. No dejar espacios. Puedes meter a Arrangel, sí. Puedes meter a Sánchez, sí. Mientras Pumas también se sigue defendiendo muy bien, hay que darle su lugar al conjunto a Urias. Mayor se perfila. Mayor busca el espacio para pegarle. Tocó para Ferrer. Ferrer se tarda tres años. Se la regresa muy bien. ¡El disporo en órbita! Y el seguimiento que hace, Marili. Sí. O sea, la va siguiendo, la va siguiendo, ya va buscando el perfil para el tiro y mira cómo se va recorriendo ahí, Marili. Se va recorriendo, recorriendo y la sigue cuando le dan la pared. Y estorba. Y la estorba. Creo que tiene que tener la paciencia. Qué trazo le acaban de poner por izquierda. Ovalle. Llega Ovalle. Ya se le perdió el ángulo. Tiene que recortar. Si le pega es un golazo. Se espera el servicio. La pelota queda libre. Cruz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Aparece Pollo! Y después de que la pelota queda ahí, Huérfana llega y le empuja perfecto para conseguir el empate. ¡Qué jugada de Ovalle! Pumas y Tigres están empatando a uno en el volcán. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Curioso que los dos goles han venido después de una segunda jugada. Aquí parecía que Ovalle ya se había tardado. Ahí era para pegarle, hace el recorte muy bien, alza la cara y observa la llegada de su compañera. La toca Villeda, pero queda ahí para que llegue simplemente Cruz a empujarla. Pero ya decíamos, tenía que hacer algo diferente el conjunto de Tigres. El trazo largo es excepcional y la llegada de Cruz ya por el centro da frutos al conjunto de Roberto Medina. Sí, cuando ataca a Tigres, lo habíamos visto, ¿no? Suma mucha gente a la ofensiva. Habían encontrado muchas defensas, pero lo hizo bien Tigres. Se replegó un poco. A contrarrematar, ¿no? Me parece que muy bien lee Roberto Medina, sabe que no puede dar nada de espacios ni de confianza en la liga y mete a su mejor equipo. El centro, la cabeza que pasa, María, María dentro de nada, María recorta, María no le vuelve a pegarse, tardó horas. ¿Por qué María no le está pegando a la pelota? Quiere hacer esa última jugada y ahí está perdiendo el tiempo de impactar la esférica. Porque Herrera y ella por las bandas era pintado para el contragolpe. Hoy no puede estar, Nati, estará fuera dos semanas, pero creo que Santa María ayudará. ¡Qué servicio para Ovalle! Ovalle, el centro, si llega María, buen corte de Zabaleta, pero le queda en la jugada. ¡Azul y le pega! ¡Qué cerca! La desviaron, me parece, no, sí se fue la pelota. Si mete este gol, Liliana, en esta noche, podríamos hacer un círculo virtuoso. Darle gracias a Dios y retirarnos. Creo que la pelota se fue más abierta de lo que parece. A ver, a ver, a ver. Y luego ahí hizo como un extraño, un chanfle que llevaba. Distribuye para Anaí. Araí deja de nuevo para Dinora. Dinora viene con un cambio de juego que le sale una buena pelota hacia el frente para Campa. Campa, entre dos la dejaron, el disparo de lejos, ¡qué cerca! Así la prendió. Así llegó Santa María. Y la pelota abrió de la puerta de Ceci Santiago. Buen partido, ¿no? También de Campa. Qué buena jugada, ¿no? Me parece que alguien la desvía, ¿no? Parecía o abrió de repente por el efecto, a ver si en este momento no se fue, ¿no? No, se va directo. Es más como un lugar en la liguilla. Santos, pues, quiere cerrar con la cereza en el pastel, ¿no? Ya eres tercero general, ya tienes liguilla, ahora gana la Tigre. Allá viene Mayor, el disparo, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Melody comete el error! El primer disparo que va a puerta de Mayor en la noche y acaba conociendo red. Tigres le da la vuelta y lo está ganando. Dos por uno con gol de Mayor. Todavía hay historia, pero Tigres ya lo gana. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con diez mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¿Cómo mete el cuerpo Mayor para poder ganar el esférico ante Quintos? Después se quita bien a Adirce y la marca había llegado justa. El remate no era tan complicado y menos para una arquera como Villera. Sí le bota un poquito, pero aún así mete muy mal las manos con cero técnica, no con el cuerpo detrás para evitar un oso como el que hace. Y al 84, el peor momento posible, Geo, para equivocarse y más para un arquera. Si decíamos, no se le fuera a romper el hilo por el lado más grueso a Pumasquera. Por supuesto que hay tiempo para checar esos detalles y sabe Tigres que algo así no puede presentar en la liguilla. Tiene que llegar al 100 buscando el tricaférico. Perdón, pero ¿por qué no ha sido mejor Tigres? ¿Ya ha sido mejor Tigres? Tiene mayor posesión. ¡Qué jugada de María! ¡Vean lo que hace María! ¡María! ¡Se mete el área! ¡María! ¡Le puede, le va! ¡Le pegó el disporo! ¡Qué cerca! ¡Cerca de hacer un poema! ¡Le faltó solo la rúbrica! ¡Se llevó a todo mundo de manera horizontal! ¡Recorrió 150 kilómetros! ¡Vean qué jugada se tira! ¡Así recorta a todo mundo! ¡Se vuelve a llevar a Díaz! ¡Levanta la vista y la pelota pasa zumbondo el ángulo! ¡Tocó el travesaño! ¡Qué cosa nos iba a regalar poesía María! ¡Equina! ¡Vinora levanta la mano! ¡Pumas! ¡Balón parado! ¡Puede cambiar la historia todavía! ¡Llegamos al último segundo del partido! ¡La pelota viaja! ¡Los puños de Ceci! ¡Van a quedar la pelota libre! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó espantoso! ¡Todavía la pelota libre! ¡Y dice Ferralbámonos! ¡Terminó el partido! ¡Lo ganan Tigres! ¡Las Amazonas! ¡Siguen con esa búsqueda de romper el récord de puntos en la Liga BBV-AMX Femenil! ¡No fue el mejor partido! ¡Pero lo que importa es que suma los tres puntos! ¡Quedó ahí golpeada Hillary! ¡Habrá que ver qué pasó con ella! ¡Pero se gana Tigres 1! ¡Tigres 2! ¡Pumas 1!